ahora estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer una nueva receta casera lo único que vamos a hacer es si tienes bien limpiecitos tus uñas vamos a hacer que crezcan bien duras y sin hongo una receta muy sencilla lo primero que tienen que hacer es comprar protector de uñas transparente y le tenemos que echar ajo así de sencillo ahorita lo echamos vamos a cortar el ajo en partes chiquititas lo hacen bien picadito bien picadito para qué y lo vamos a dejar reposar por lo menos una semana para que quede lista la aplicación allí todo el ajo que quepa yo lo compré y le quité un poquito esta receta no es para matar hongo al contrario es para evitar que salga el hongo crece muy sana y muy muy cristalina la uña con esta receta y lo único que quiero yo compartirles y se ven y empezó a caer el ajo hasta el fondo con esto es suficiente eso es lo único que tienen que hacer Esperamos y lo reposamos una semana Y a la semana lo empezamos a usar Ahorita regresamos a una semana y lo vamos a poner Bueno, aquí vamos a hacer la aplicación Pues es una aplicación normal Si se dan cuenta, este se puso bien amarillo, bien amarillo, bien amarillo se puso Porque la semana Vamos a hacer uno más para acá Para que lo vean, estamos utilizando el ajo Andale, muy bien Y así se lo aplican ustedes cada dos o tres días Lo limpian y lo van a hacer Más que nada en las partes estas de aquí donde entra el hongo Tienen que cortar las uñas rectas Y calzado que sea fresco Y así como estos piecitos que están bien limpios Prevenimos lo que es el hongo Es lo único que les puedo compartir Y la uña crece gruesa Y crece completamente sana Y nos evitamos de hongo Si te gustó mi video no dudes en suscribirte Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!